Marolina es una flor del jardín de Cumaná que no se quería casar, le gritó guachamarón Marolina caminaba al compás del mare mare con ritmo de estribillo a orillas del manzanares Marolina caminaba al compás del mare mare con ritmo de estribillo a orillas del manzanares pero la hermosa Carola que no se quería casar se paseaba muy risueña con su alegre caminar pero la hermosa Carola que no se quería casar se paseaba muy risueña con su alegre caminar Marolina se bañaba en las playas de San Luis y el negrito la miraba detrás de un cotoperí Marolina se bañaba en las playas de San Luis y el negrito la miraba detrás de un cotoperí ven acá linda Carola, ven acá mi corazón que al compás de la bandola te cantaré un galerón ven acá linda Carola, ven acá mi corazón que al compás de la bandola te cantaré un galerón pero la hermosa Carola que no se quería casar se paseaba muy risueña con su alegre caminar pero la hermosa Carola que no se quería casar se paseaba muy risueña con su alegre caminar Carolina, Carolina, Carolina de mi amor ven acá Dulce Carola para que escuchen mi canción Carolina, Carolina, Carolina de mi amor ven acá Dulce Carola, ven acá mi corazón Carolina, Carolina, Carolina de mi amor baila conmigo Carola, este golpe es sabroso Carolina, Carolina, Carolina de mi amor Prepárame una empanada, pero que sea de casón Carolina, Carolina, Carolina de mi amor